¡Hola! Vamos a hacer cosas distintas, porque como ya dije, quería probar cositas, quiero... no sé, quería algún juego así de este estilo, alguna cosa un poco más lenta, alguna cosa un poco más... que no sea todo el rato Persona 5 Strikers, aunque la verdad es que no nos queda mucho Persona 5 Strikers, iba y dije ayer que hoy iba a haber jugado al Evil Genius, al 1, porque el 2 no ha salido todavía, pero sale enseguida, por probar a ver, pero es que ayer intenté jugar un poco por mi cuenta y digo, madre mía, es muy lento, es un poco rollo, no sé si el nuevo lo habrán hecho un poco mejor, pero lo que sea, vamos a dar vueltecicas, y eso es todo. Tengo puesto, que sale por defecto, el sombreado este de rayos catódicos, el efecto este CRT de pantalla viejuna de tubo, pero el Evil Genius 2, es que no sé, intenté jugar al 1 y... No sé por qué, no consigo comprender ese juego, yo he jugado juegos parecidos, pero ese se me hace lento, se me hace raro. Ponlo de que se pause tras cada combate y ciclo. Estas son las opciones por defecto, voy a dejar las opciones por defecto, luego a lo mejor las cambio, y luego a lo mejor quito el sombreado de rayos catódicos, porque no sé si me súper enamora. Ya veremos, por ahora lo voy a dejar así, luego lo cambiaré seguramente. Si esto por lo visto es de dar muchas vueltas y no una vuelta, esto va a haber que... no creo que sea la única vez que juguemos a esto, que es la primera vez que lo pongo, por cierto, es la primera vez que lo pruebo, me lo acabo de comprar, porque lo he visto por ahí, me llamaba la atención y digo, ¿juego a esto, a esto, a otro? Bueno, juega las vueltecicas, vamos a dar vueltas y ya está, una, dos y tres. Es la primera vez, vamos. Es un juego de rotondas, o sea que nos tiene que gustar a los españoles por defecto, ¿no? Las estrellas del cielo se están apagando una a una, pero nadie se da cuenta, nadie puede detenerlo. Me apresuro al último lugar donde aún hay esperanza, claro que si las estrellas están muriendo de una a una, a estas alturas tienen que estar ya todas apagadas, porque la luz no llega a años después, pero qué más da. Debo llegar antes de... antes de que sea tarde. Los sonidos agónicos pronto se extinguirán. El mundo se ha destruido, la verdad es que quería dar vueltas, no quería la historia a lo mejor ahora mismo, pero bueno, cuéntame. El mundo se ha destruido, incluso su recuerdo desaparecerá. Y no hay ningún tipo de posibilidad de recuperarlo todo. Siempre habrá alguien dispuesto a hacer lo imposible. ¿Está hablando la calavera? ¿Esto es el esqueleto? ¿Estoy hablando yo? En un lugar sin espacio, sin tiempo, sin recuerdos. Tú déjame dar vueltas. ¿Dónde estoy? Ah, mira, el círculo es más pequeño de lo que esperaba. No veo nada, excepto este camino. La cabeza me está matando. Solo recuerdo un esqueleto con un báculo en el cielo. La de oscuridad provenía de él. Fue él quien destruyó todo por aquí. Tengo puesto también las letras así, en estilo retro, pero también se pueden cambiar. A lo mejor las cambio. Bueno, no sé, la estética no queda mal. Necesitamos contexto para dar vueltecitas. A ver, a mí que me aten una cuerda a mi alrededor y me tiren como una peonza y con eso ya me vale. O, a lo mejor, ¿quién necesita contexto? Solamente tenéis que poner la música de You spin me right round baby right round like a record y con eso ya doy todas las vueltas que quieras. Si es que no hace falta más. Solamente hay que poner dedo a live. Es decir, You spin me right round baby right round y ya está. ¿Qué contexto necesitas? Solo necesitas la música, que no la puedo poner porque si no a lo mejor viene viene el CEO de YouTube que no sé quién será ahora mismo y me viene a pegar una paliza, pero por lo demás quedarme aquí como un pasmarote no creo que me sirva de nada. Planifico. Ok, ya digo, es la primera vez que lo pongo realmente. He visto un poco del juego, pero no sé cómo va. Así que cuéntame. O sea, el contexto me da igual, pero el tutorial sí, por favor. Para cambiar el modo de aventura, viajar por el mapa a planificación, detenerte o viceversa, pulsa el interruptor, clic derecho o barra espaciadora. Ok. Prosigue. Vale. Mira cómo da vueltas. O sea... La estética del juego pixelaca no me disgusta. Ahora, el moñigote, macho. Siento que el resto del juego tiene los gráficos más currados que el moñigote blanco. El moñigote blanco me gusta menos. Pero bueno, vale. Espero ser capaz de encontrar un refugio antes de anochecer, si algo... Como la noche aún existe sin cielo, claro. ¿Por qué la gelatina esa suena como una gallina? Presta atención a la barra de progreso del día. En la parte superior de la pantalla. Ah, esa barra de ahí. Uf. Creo que voy a quitar el efecto CRT. Creo que voy a quitar el... Porque, no sé, eso que esté ahí medio oscurecido por el sombreado... No sabía... No veía que se iluminaba. Creo que voy a quitar el CRT después. Pero bueno, sí es un poco rollo Spectrum el moñigote, pero el resto de cosas, no. Eso es lo que me choca. Presta atención a la barra porque día y noche sí que existe, aparentemente. Aparecen nuevos enemigos al final de la jornada. Prosigue tu viaje, cambiando de modo de juego. Ok, que continúe. Pero lo que pasa es que se ha hecho de día. Pensaba que la gelatina esta había... Había cacareado como una gallina. Una bola de baba viviente, un fastidio. Digieren todo lo que pueden. Eh, recordaba... Esta criatura, quizás solo tengo que refrescar la memoria y todo volverá a la normalidad. Viajar, luchar y casi todas las acciones... Esto es automático. Ya está, eso es todo. Babas, se llama. Ah, wow, es más lento de lo que... Le ha costado empezar. Es duro luchar solo con las manos. Creo que hay un arma entre los restos de esta cosa a medio digerir. Equipar. Quiero recordar que había una arboleda por aquí cerca. ¿Son siquiera estos mis recuerdos o pertenecen a esa baba? Puedes utilizar las cartas que quedan tras derrotar a los enemigos para añadir varios objetos nuevos al mapa. No la puedo añadir donde yo quiera, tiene que ser donde me dice esto, bueno. La premisa en general la sé. El mapa lo montas tú, entre comillas, y te enfrentas a cosas que te dan... Pueden darte armas u objetos para el propio mapa. Ahora, no sé qué beneficios tiene la arboleda esta. ¿Genera un qué? ¿Un lobo rata? Cada dos días. ¡Hola! Lobo rata del bosque. Yo tenía razón, algo de estrés emocional, unas imágenes coloridas... Y una pizca de adrenalina y todo quedará olvidado como un mal sueño. ¿Os habrás recordado como un mal...? ¡Diablos! Menos mal que no hay nadie escuchando. ¿Qué? ¿Cómo? Puedes conseguir objetos y cartas, etc. Algunos artículos ofrecen posibilidades únicas como la mayoría de las cartas. Puedes inspeccionar las propiedades de un objeto o carta pasando el puntero del ratón por encima. Ya, pero es que ahora mismo... ¡Ah! No me dicen nada. Sí me dicen... Más 1% de velocidad de ataque del héroe. Eso es bueno. Más 2 puntos de vida. PS. Y 2 PS más por roca o montaña adyacente. Y la espada es... Ligeramente mejor porque tiene evasión. Además es azul. La cosa va a ser... Yo creo que la cosa va a ser los colores. Porque he visto que, claro... Puedes combinar para intentar sacar las mejores ventajas, pero... Ah, ya veremos. El bosque... Lo tengo que poner donde sea. Espérate. ¿El bosque tiene alguna ventaja adyacente? No. ¿Verdad? El bosque lo puedo poner donde quiera y no importa. Las rocas sí que tengo que ponerlas juntas. Hay combos de cartas. Ya, ya, ya. Pero ahora mismo estamos con lo super mega básico. Un bosque en medio. Seguramente en medio no era el sitio para ponerlo, pero me da igual. Yo lo que siempre veo es que la gente empieza a poner las cosas por las esquinas. Ah... Así que pondré por las esquinas. Genial, así que ahí había una montaña. Está a tomar por saco. No puedes ni verla. Y aquí hay un bosque. El mundo está como nuevo. Las ramas y piedras de mi mochila son la prueba. Algunas de tus acciones producirán recursos que necesitarás luego. Ajá. No ahora mismo, pero eso no debería impedirte prestarles atención. Pero sigue tu viaje cambiando del modo de juego. Vale, continuemos. Y ya hemos dado una vueltecica. Estúpido gallo. Creo que es hora de descansar un poco. El juego en sí es un viaje en un sendero en bucle. Solo tú decides cuándo es hora de que el oro vuelva al campamento. Bueno, tú. O los colmillos y garras de tus enemigos. Claro, puedes retirarte casi en cualquier momento. Pero una animación especial te indicará cuándo es seguro. ¿Cómo que momento? Entonces no me puedo... O sea, ¿me puedo retirar cuando yo quiera? Pensaba que solo me podía retirar cada vuelta. Cuando hemos llegado al campamento. ¿Por qué es especial volver en el campamento entonces? Se te ha cruzado por la cabeza la idea de camp... Bla, 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 bla. Conservas todos tus recursos. A lo mejor no conservo todos los recursos si me... Si... Si... Ah. ¿Me obligan a retirarme? ¿Me obligan a retirarme? Pues nada. Vámonos. Tengo una piedra y un madero. La que hace frío está oscuro. Un pequeño fuego puede resolver ambos problemas. Sí, pues ahora tengo uno de madera. Buen lugar para poner un campamento. Bla, bla, bla. Tienes rientes maderas y piedras para hacer una fogata ya, pero poco más. Fogata. Guay. ¿Qué tenemos por aquí? Ya veremos. Enhorabuena, has completado este tostón de tutorial. Bueno, solamente ha sido una vuelta. Podría haber sido peor. No tengo ningún recurso. Esto que son las opciones. Creo que voy a quitar... Voy a quitar el efecto CRT, la verdad. No me... No me super gusta y me oscurece la esquina de la pantalla. Y quiero ver lo del sol y la luna y eso. Creo que lo voy a dejar así. Vamos a probar a ver qué método a lo mejor es mejor, pero creo que prefiero así. Vámonos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya digo, no sé exactamente cómo funciona el juego, pero conozco algunos detallicos. Como que hay varias expediciones y cada expedición tiene un jefe. Puedes retirarte cuando quieras, pero si no te retiras, si continúas dando vueltas, eventualmente te enfrentas al jefe. O tienes que hacer algo para enfrentarte, no lo sé. Pero si te matan, pierdes recursos. Este camino está todo mal, pero lo recuerdo. Parece un sitio completamente diferente y otra vez está vacío. ¿Tienen mis actos algún sentido? Tú calla y da vueltas. Como si pudiera elegir, como tenga que rendirme y gritar para salvar al mundo, no habrá peor salvador que yo. Ok, tú eres tío o tía, porque no está muy claro. Y a lo mejor en la traducción lo han puesto en género masculino, pero ¿qué quieres que te diga? No parece... A estas alturas ya que importa, supongo. Bla, bla, bla. Ah, por ello. La cosa es, es la primera aventura, es la primera expedición, así que la única forma de... Es un tío anime, puede ser. Podemos... Es la primera expedición, así que por lo tanto la única estrategia es YOLO. Vamos a dar vueltas hasta que nos maten, ¿por qué no? Vale, ¿qué coño hace esto? Oye, ¿qué pasa si intento huir ahora? Ajá, en lugar de que me maten, si te matan dicen que es un 70% lo que pierdes. Si me retiro y no estoy en el campamento, pierdo un 30%, 40% la verdad. O sea que realmente puedo volver cuando me apetezca a mí. Vale. Genera una araña una vez al día. Genera un cofre al comienzo de cada bucle y los enemigos en recuadros adyacentes pueden convertirse en fantasmas. Y si lo pongo en un sitio donde no hay enemigos... Pero a lo mejor esto genera enemigos en sí mismo. Aquí. Y la telaraña... Si pongo la telaraña al lado de lo que genera fantasmas, en lugar de generar arañas, ¿generaremos fantasmas? Aquí. Esto seguro que está todo mal, pero me da igual, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y a lo mejor soy demasiado bajo nivel para enfrentarme a la araña, espero que salga al día siguiente, no hoy. Lo sabía, la he liado parda, ¿verdad? Ah, se pone en pausa también cuando miro a la gente, guay. ¡No me equipa la armadura! Equípate. 91 de vida máxima. ¿Cómo veo mis estadísticas? Perdona. Protagonista indefinido. Eh... No hay ningún... Ah, joder, 308 de 341, vale. Magia de liche provoca un olvido total y absoluto de algo. Borra los recuadros establecidos. ¡Oh, podemos borrar cosas! Vale, me lo guardo. Eh, mierda, tenía que haberlo puesto en pausa. Para equipar cosas. Pongamos piedras. Pongamos espada. Si le doy a botón derecho, no sé. Vale, si le doy a botón derecho, continúa el combate. Quería ver si a lo mejor podía irse las cosas a su ranura automáticamente. Nada más que por la pereza de no rastrear. ¿Esto dónde va? Ah, claro, en la otra armadura. Esta es ligeramente peor al máximo y no tiene ninguna otra modificadora, así que nada. Vale, praderas. Pura dos puntos de vida al comienzo de cada día, ¿eso está bien? Más rocas adyacentes es más mejor. Y las praderas que están adyacentes no pasa nada. Las pondré en la otra esquina, supongo. Ah, es verdad. Si el cursor está en ninguna parte, me muestra las estadísticas generales de la equipación, supongo. Ah, guay. Esta armadura es ligeramente mejor. Ah, no, pero esta... Ah, no. Esa armadura también. No tengo escudo aún. Esta armadura es ligeramente mejor fuera. ¿Y las cosas que me sobran se pueden vender o algo así? Pregunto sin saber montaña. Más puntos de vida por montañas o rocas adyacentes, pues sigamos. Y más arañitas. Si pongo muchas arañas juntas, van a spawnear cada uno una araña, ¿verdad? Y me tendré que enfrentar a varias a la vez. Pongamos por aquí. ¿Se puede aumentar la velocidad de las vueltas? Vamos a suponer que no. Ah, esto de aquí. Ah, tiene sentido. Vale, ahora ve... Porque las vueltas son un poquito lentas. Vale, a ver. Un segundo. Más praderas. Mansión vampírica. ¡Eh, eso es un cofre! Los vampiros aquí abajo, por ejemplo. A lo mejor es muy pronto al principio de la vuelta, ¿no? 40 de velocidad de movimiento dentro de su alcance. Ok. Y más velocidad de ataque para todas las unidades. Eso incluye a los enemigos, ¿verdad? Da igual, ponlo ahí. Con olvido puedo quitar cosas, pero... Quiero enfrentarme a mejores enemigos para que me den mejores objetos, ¿verdad? Esa es la coña. Lo que voy a hacer... Un secundito. Pausar automáticamente después de cada bucle. Por si quiero huirme. Eso es lo único que voy a cambiar por ahora. Y al final me he enfrentado a dos arañas, como me temía. Las praderas me dan recurso. ¿Qué es? Comida. Ay, Dios. Se me olvida equiparme las cosas. Contraataque o daño a todos. Uh, daño a todos es daño en área, ¿verdad? Daño en área es bueno, pero tiene poquito de ataque. Más ataque es más mejor. Y estas armaduras son basura todo. El daño en área es tentador, pero bueno. Ah, amigo mío. Los vampiros solamente añaden enemigos cuando ya hay enemigos en estas ranuras. Bueno, creo que apareció un limo de esos en algún momento, ¿verdad? Una gelatina de estas, un moco. Así que si aparece alguno, añadirá vampiros. Continúa dando vueltas. Ya veremos. Sí, esta va a ser de prueba. Y todas las que pierda seguramente sean de prueba también. Cuéntame tus secretos. Otrar con recurso aleatorio tras colocar cualquier cosa en un recuadro adyacente no se puede construir a Yucera. O sea, que esto lo construyo por aquí y eventualmente cuando los recursos lleguen hasta su lado me da recursos extra. Bueno, lo voy a poner al lado de las llanuras que no necesitan montañas al lado. Y luego pongo una llanura aquí y ya está. ¿No? ¿Tiene sentido? Puede, puede que no. Voy a construirle un faro a los vampiros que seguro que les sienta mal. Que no son mucho de gustarles la luz. Ok, sigue dando vueltas. Ya digo, creo que no me voy a retirar. Vamos a ver qué es lo peor que puede pasar. ¿Que muera de una manera horrible? Pues seguramente sí. Ok, aquí hay muchas arañas. Demasiadas. Ponemos lobos ratas con vampiros. Los lobos y los vampiros se llevan mal, ¿no? Por defecto. Posiblemente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Con esta pradera. Que eso me da recursos aleatorios. ¿Y esto qué es? Ah. Cambios. Ramas. Racciones. Plátanos. Esto es un plátano de toda la vida. No sé qué es. Seguro que algo bueno. Eh. Esa ranura ha cambiado de color por estar al lado de... ...este sitio. Necesitamos potasio para la victoria. Necesitamos más plátanos. Que no sé realmente qué recurso es, pero me da igual. Cementerio. Vale, no. Voy a tener que pausar esto cada combate. Porque no me doy cuenta que me dan armas. No me doy cuenta. No consigo... No consigue mi mente... ...interpretarlo. No me entero. Si no... Si no pauso... No me entero de que he conseguido objetos. A ver, esto es de nivel 3 y es amarillo. Amarillo siempre suele ser bueno. Así que... Es mejor que todo. Tira para acá. Anillo de defensa. Mi anillo que hace daño mágico. Seguramente las cosas que no sean raras ni me voy a molestar en mirarlas. Porque yo creo que los modificadores que van a tener van a ser... ...poca cosa. Más defensa y más velocidad de ataque. Pues sí, claro. ¿Por qué no? Y ya está. El resto es basura. Un lugar para los muertos y para algunos vivos de vez en cuando. Genera un esqueleto cada tres días. ¿Dónde queremos esqueletos? Aquí. Ah. Esto se pone en el propio mapa. Por aquí al final. Supongo. Seguro que hay alguna estrategia para colocar las cosas. Pero creo que voy a seguir... ...poner cosas aleatoriamente y ya está. Que sea lo que Dios quiera. Mucho, no quiero plagar todo de arañas, pero... ¿Por aquí? ¿Tal vez? Pon praderas al lado de esta movida que quiero recursos. Y pon rocas. Al lado de otras rocas. Ningún arma nueva. Vámonos. Hombre. Las armas grises, si veo que tienen mucho nivel ya, pero no tienen mucho nivel realmente. Las diferencias son... ...son mínimas. Ahora, la verdad es que no sé cuántos recursos necesito de todo esto. Así que cuando vea qué tal me iré. Y cuando digo me iré, quiero decir huirles de cobardes. Vamos pa'lante. Como los de Alicante. Hasta que me echen. Y cuando digo echen, digo maten. Ok. No puedo poner dos mansiones vampíricas al lado de los otros porque veo ese rango azul. Más rocas, más montañas. Por... Ok. Si pones muchas montañas juntas es bueno. Si pongo muchas praderas también. Ahora voy a poner praderas juntas también. Bueno, las estoy poniendo juntas de todas maneras. Mansión vampírica. Lo voy a poner por aquí que no hay realmente nada y ya veremos qué pongo después. ¡Eh! Eso no se ha parado al dar la vuelta. A lo mejor sí, pero lo acabo de reanudar yo. Ah no, que la vuelta está aquí, que no está aquí. Vale, perdón. Este escudo tiene buena pinta. Misma defensa, pero me da regeneración de vida y evasión. Más velocidad de ataque es que los enemigos se mueran más rápido. Y si los enemigos se mueren más rápido no me hace falta regenerarme tanta vida, ¿verdad? Creo que me quedo como estoy. Vale, esto es el fin del bucle. Perfecto. Pero sigamos. Este anillo, sin embargo, es literalmente mejor que este. ¿Por qué tantas mansiones vampíricas, macho? Esto es ridículo. ¿Cuántos vampiros quieres que haiga? De todas formas, estas cartas creo que luego te las puedes customizar tú. Ahora mismo no tengo mucha... ...mucha cosa. Por lo tanto, la variedad va a ser pequeña. ¡Ajajá! ¡Atrás, humano! Un vampiro, ¿dónde están tus tierras? Dominan todas estas tierras. ¿No ves que hay como 27 castillos vampíricos aquí? Si tus granjeros necesitan ayuda, estaré encantado de echar una mano, ¿eh? Ya no hay tierras ni rebaños, solo siglos de vacío. Y siglos de hambruna. Sálvate mientras puedas, no sé cuánto tiempo podré seguir pensando con claridad. ¿Sois colegas de los vampiros? ¿De qué siglos estás hablando? Es fácil engañar a tu mente, pero no puedes engañar al hambre que siento. Exige su parte, cada sorbo, cada gota de sangre es para saciarla. Estoy demasiado débil, pero puedes ayudarme para que yo pueda arreglar este mundo que se desmorona. Correcto, no hago esto solo por mí, sino por todo el mundo en el nombre del bien. Así que muestra tu agradecimiento por mi dura labor y deja que eva toda tu sangre. Pues he pensado que no. ¡Eh! ¿Cuándo he conseguido ataque en área? Pensaba que me lo quité. Bueno, dame montañas. Los vampiros solían ser dueños de nuestras tierras, mantenían la paz y contribuían a que los asentamientos prosperaran así. ¿Los vampiros? Ok. Pero no son la solución, ahora apenas son pálidas sombras de lo que fueron, tanto física como mentalmente. Por lo visto, la sangre de otras criaturas no les da sustento. No bromeaba con lo del hambre, hasta las criaturas que están cerca de él se contagian del poder de devorar las vidas de los otros. Interesantísimo todo, vamos a seguir poniendo montañas y praderas. ¿Hay alguna diferencia entre las montañas y las rocas? Nada nuevo por aquí. ¿Qué me ha dado ataque en área? Ah, daño a todos me lo da el anillo, guay. Aunque uno de daño tampoco es que sea una barbaridad, pero... ¡Ok, tengo media vida! ¡Eso es malo! Necesitamos más montañas para curarnos. Esta vida es buena. Pero creo que voy a morir muy fuerte dentro de no mucho. No tenemos forma de curarnos. Y he puesto aquí muchísima mierda. A lo mejor debería quitar algo con el olvido. Voy a quitar unos vampiros que... Para eso no los... Si lo sé no los pongo. Pero es que aquí se puede liar muy parda, ¿no? ¿Qué le dan al vampiro? Crea un lobo rata otra vez. Si es que no quiero enfrentarme a tantos enemigos y tan variados. El lobo rata puede moverse a un recuadro adyacente. Oye, ¿y esto qué es? Genera un goblin en un recuadro adyacente una vez al día. Aparece cada diez... Ah, mierda. Aparece cada diez rocas que pongas. O sea, que si pones muchas rocas generas más enemigos de todas maneras. Honestamente al final de este bucle debería volverme. Porque estoy muriéndome. Pero en lugar de eso pongamos más bosque. Esta zona va a ser terrible. Pero a lo mejor no llego. Ese escudo tiene buena pinta. Evasión. Pierdo velocidad de ataque, pero gano evasión. Y más vida es más mejor. Lástima que no me la puedo curar salvo con rocas. Y estas rocas van a generar más enemigos. Además he puesto arañas al lado. Ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pensaba que eras un fantasma. ¿Y por qué hay otro vampiro aquí? Pensaba que el castillo estaba más lejos. ¿Cómo que no? ¿Quieres salvar el mundo y pedido ayuda para ello? Nosa respuesta es no. ¿Cómo lo...? ¿Y por qué no? Vemos una distancia y en la profundidad durante mucho tiempo. No ha habido más que vacío en lugar de cielo. Pero eso no nos impide ver. Tu misión de rescate es limitada e ingenua. Cada persona tiene su propio concepto de salvar el mundo. Por eso nadie se unirá a ti. Vale, no te creas que lo entiendo del todo. Pero cuéntame tu versión. ¿Qué significa para ti salvar el mundo? A mi progenio y a los míos que vivan. Que vivan. Y estén fuertes. Es parte del ciclo de la vida y de la muerte. Es la vida en sí misma. Es el mundo. Te mataré y alimentaré con mis vestigios a mis hambrientas crías. Y la vida seguirá. ¿Cuántas vidas ha salvado tu espada matando una y otra vez? Pues no lo sé. O sea, que sepamos estamos solos. Pero no sé. Solo una. ¿A quién? No quiero que ni tus hijos ni tú muráis de inanición. Por favor, intenta entrar en razón. Si mi misión tiene éxito, las arpillas podrán disponer de todo el cielo y todo el terreno de cazas que necesiten. No puedo alimentar a mis pequeños con tus maravillosos mundos. Eso es hora de despedirse. Yo solo que venía a dar vueltas. Ok, voy a morir. Por los pelos. No, pero vamos, casi. Esa espada tiene buena pinta. Me siento fatal. No me extraña. Arreglando un mal estoy originando otro. Las arpillas solo pueden vivir en las montañas más altas. Mirad, ¿ah? Pero allí no hay comida. No me imagino cómo podrían sobrevivir si sus montañas desaparecieran de la realidad. Uf, hablando de... Tengo que quitar algún enemigo. Hay muchos enemigos. Y posiblemente quite a las arañas que yo mismo puse, macho. Aquí se lía pardísima. Ya hay tres arañas tocando las narices. Aunque también podría eliminar a los goblin, estos que han aparecido por las piedras. Pero goblins pueden tener recompensas, ¿no? Más daño y más velocidad de ataque. Sí, ¿por qué no? Pierdo daño mágico, pero creo que da igual. Es mejor amarillo que azul, ¿verdad? ¿Hay alguna rareza por encima de amarilla? ¿Puedo matar a los enemigos de un recuadro en lugar de quitar un spawn? Pero claro, un spawn es mejor para... Para luego. Voy a matar a estos dos arañas. Paso de arañas. Ok, este tío daba premios. Reduce el número máximo de mosos en recuadros adyacentes, pues... Pues aquí. O aquí, para joder a las arañas. Que aquí salen un huevo, no sé por qué salen tantas. Aparte los limos estos que también salen. Los mocos. Tengo bastantes recursos. La verdad es que sería el momento de volverme, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Continuemos. Las siguientes vueltas las haré... Con un poco más de cabeza. ¿Esta montaña se vuelve más grande? No. Lástima. Oh, mira. Hay un goblin de esos. ¿Hay rareza naranja luego, aparte de amarilla? Pues no he visto ninguna... Ok, quieto, 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 quieto. Para. Literalmente esto es mejor en todo. Y esto es peor en todo. Ok. Sería el momento de irse. Sería... Mira lo que viene aquí después. Sería absolutamente el momento de irse ahora. Dar una vuelta más es suicida. Uno, dos, tres... Muchos enemigos. Más los que faltan por salir. Y esto no sé ni lo que es. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno... Aquí la palmo. Pero mira, podemos ver al bonito... Goblin, ¿era? ¡Alto! ¿De dónde salen estos goblin? No recuerdo acordarme de ti. No recuerdo acordarme de ti. Nos hemos acordado de nosotros mismos. Ahora danos todo lo que tengas. ¡Qué cabrones! No tenéis ni idea de lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Por qué no me ayudáis primero a restaurar el orden en este mundo? Y luego podréis hacer lo que queráis. Un goblin debe robar. No hay más orden en el mundo. Vale, supongo que no tengo nada que objetar. Oh, espera, sí tengo algo. ¿Qué tal si...? Me quita bastante. No se puede hacer que el personaje priorice a quien atacar primero, ¿verdad? Porque sería un detalle. ¡Uh, qué armadura más guay! Es raro como... Me lo ha hecho con el piel del goblin seguro. Ese color no es bueno. Es raro como esas criaturas han aparecido por sí mismas. Quizás ya signifique que las cosas no están tan mal y que el mundo está tratando de restablecerse solo. A lo mejor ha sido por poner demasiadas montañas, pero bueno. A mí que ni siquiera el apocalipsis puede acabar... O que ni siquiera el apocalipsis puede acabar con algunas plagas. Vale, quieto, parado. Necesitamos menos gente en estas zonas porque he sacado muchas movidas ahí. Pon más montañas y ponte esta armadura. Aunque tiene un poquito de vida menos, apenas... ¡Vampirismo! ¡Robar vida! Robar vida absolutamente siempre, por favor. Es uno de los mejores... Es uno de los mejores poderes siempre, es robar vida. A lo mejor aún sobrevivimos. Por lo menos un rato. Los vampiros no se ven en el mapa. Madre mía. Recupero 7 de vida o 8 por cada ataque. Anillo, regeneración de vida y evasión... Sí, ¿por qué no? Mira... Estas cartas me las voy a guardar. Creo que bastante tengo ya con lo que tengo. Seguramente distintos enemigos te puedan dar distinta... Equipación. Pero... ¿Puedo equiparme el arma a mitad del combate, ya que esto se pausa? Este arma es... Tiene un poco menos de ataque, pero... Ah, mira, y es naranja. Naranja es mejor que amarillo. Hemos quedado. Hace daño a todos. Tiene contraataque, que eso seguramente sea muy bueno. Y regeneración de vida. A lo mejor técnicamente es mejor. Y puedo cambiármelo ahora. No, no, combatas. Tenía que haberlo dejado en pausa. Voy a morir. Cosas de nivel 5. Arboleda. No, gracias. Rocas. Sí, por favor. Praderas. También. Esto también me genera... Por adyacente se refiere también a los recuadros estos. A los en diagonal. Por ahora no quiero más enemigos. Ya tengo un huevo de enemigos. Más defensa. Y vampirismo. Más vampirismo es más mejor. En mi opinión voy a tirar a por vampirismo todo lo que pueda. Esto es daño base. Quiero más robos de vida y regeneraciones. Es la única forma en la que a lo mejor sobrevivo un poco más. Aunque voy a morir. Ahí viene. ¿A las cuándo? No puedo poner piedras. Lástima. Muérase, por favor. Oh, Dios mío. ¿Cómo sigo vivo? 29 de vida. Para, 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 loco. ¡Oh, mierda! No, ahí no. Pues ya está. Ya muero, ¿no? Podría retirarme ahora mismo, la verdad, pero... Una lástima. Me han dado robo de vida ahora al final. Cuando yo tengo demasiada poca vida para que funcione, me parece a mí, pero... También hay que tener un poco de suerte. Madre mía. Aferrarse a la vida. Velocidad de ataque. No, gracias. El que tengo me da velocidad de ataque ya menos, pero... Me da varias cositas. ¡Oh, Dios mío! El momento de... Cuando rellenas todo es bueno. El momento de irse es ahora. El momento de irse es ahora, pero no voy a ir. Dije que no me iba a ir y no me voy a ir. Esto no genera otra montaña de esas grandes. Pongamos aquí el bosque perdido de la muerte. ¿Por qué no? Y un cementerio para entrar. Vamos a hacer esto que sea la peor zona del mundo. No voy a sobrevivir otra vuelta. Total, ¿qué más da? Este escudo... Pierdo un poco de defensa, pero es negligible, vamos. Creo que es tontería. Quiero ese vampirismo, así que no voy a cambiar. Pero me da ataque extra. Pero vampirismo es bueno. Mientras tenemos 82 de herida, me voy recuperando poquito a poco gracias a las montañas y al vampirismo. ¡Eh! No había visto el anillo. Menos daño a todos, pero más velocidad de ataque. Misma regeneración y más evasión, más evasión. Es importante. Madre mía. En cuanto termine... Si termino este looping, definitivamente debería volverme. He conseguido un chorrón de cosas al haber hecho la combinación esta. Uh, más vida, pero claro, no la voy a poder aprovechar. Estoy siempre al mínimo de vida. Más velocidad de ataque, regeneración, más... 17% de vampirismo. Caguen. Si estoy sobreviviendo es por el vampirismo. Esto me da regeneración de vida por segundo. Creo que es eso, ¿no? Regeneración por segundo. Pero 17% de vampirismo es mucho vampirismo. Oh, Dios mío. Hay cuatro enemigos ahí delante. Estos contraataques también se pagan solos. Eh, tú, un momento. ¿Qué? ¿Puede tener un fantasma dentro de un vampiro? Uh, podría quitar a estos cuatro enemigos. O podría... A ver. Una vuelta más no puedo dar. O sea, no puedo dar una vuelta más por aquí. He creado el infierno. En todo caso, a lo mejor quito al goblin este. He dicho que iba a ir a por todas. O sea, que voy a ir a por todas. Eh, dejar de aparecer tantos enemigos aquí, por favor. Cortaos un poco. Defensa y evasión. Creo que la que tengo... Ya digo, quiero ese vampirismo. He quitado una araña gracias al poner el faro. Eso es bueno. Anda, mira. Más zona de cofres. Pues aquí. ¡Ah! Se convirtió en fantasma por el campo de batalla. El vampiro. Ponerlo aquí al final a lo mejor no ha sido lo más inteligente. Eh, que es lo peor que puede pasar. Estos quitan bastante vida. El goblin me puede fastidiar. Nada interesante. Un arma de nivel 5 tampoco le diría yo que no, ¿sabes? Pero necesito... Y si es algo con vampirismo ya ni me lo pienso. Quiero ser más vampiro que los propios vampiros que hemos puesto en el mapa. Necesito esa vida para vivir. Esta vuelta la completo casi seguro. Aunque vamos, estoy bajo mínimos. Cualquier cosa me la puede liar. El día está a punto de terminar. ¿Cuánto vida me recupera? Esto me debe de recuperar un cacho. No pega flojo el esqueleto. ¡Hostias! Ok, quieto. Regeneración por segundo. No me quites vampirismo. Ahora mismo, ¿cuánto vampirismo tengo? Tengo 27% de vampirismo. Esto quiere decir que cada ataque que hago, ¿no? Si hacemos 100 de ataque, me recuperaría 27. No voy a hacer 100 de ataque. Ok, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es todo esto de aquí? Tres goblins que van a ser cuatro, dos, tres arañas. La madre, el pavo. Esto va a ser tontería, pero ¿por qué no, no? Literalmente no hay ningún beneficio, yo creo, para que continúe dando vueltas. Ningún ser en su sano juicio continuaría dando vueltas. Tendríamos que irnos. Tengo muchos recursos que todavía, la verdad, es que no sé para qué valen. ¿Qué haría el zorro? O sea, no, me iría, porque esto... He puesto aquí una zona imposible. Esto es imposible. Esto es... Además, tres goblins a la vez, estoy muertísimo. Y aquí hay un esqueleto más otras tres cosas. Lástima, pero me piro. No tengo que poner tantos enemigos, básicamente. Algunas cartas, si no las uso, no pasa nada. Creo que no hay que usar todo lo que te dan. Porque si no creas estupideces ridículas como esto... O sea, si hubiera creado a lo mejor un mapa un poco más justo, continuaba dando vueltas. Pero es que... Ya me contarás qué hago yo ahí, que me piro. Déjalo. No pasa nada. No me lo puedo creer. Eh, atentos todos, el chico ha conseguido volver. ¿Estás segura que es...? Bueno, ok. ¿Supervivientes? Se acabó la soledad entonces. ¿De dónde vienes? ¿Hay algún lugar sin oscuridad? Pues han salido aquí cinco cosas que no... No sabemos dónde venimos, o no podemos recordarlo. Estos que ves... Son solo una pequeña parte de lo que queda del grupo, creo. No más vueltas. O sea, yo daría más vueltas, pero es que... Es que pa' qué, si el resultado era evidente. Al principio he sobrevivido una vuelta más de lo que pensaba. ¿No estás segura? No, llegamos a esa conclusión por los equipajes abandonados y las raciones diarias. Cada día ha habido señales nuevas de la presencia de gente que hasta donde sabe todo el mundo, aquí, nunca ha estado con nosotros. Es como si los hubiéramos olvidado. ¿Olvidado? Exacto, es que es como si cada día desaparecieran personas y nos olvidáramos de su existencia al instante, casi como si nos olvidáramos de dónde venimos y de nuestras familias, puede que incluso de nosotros mismos. Me llamo Iota. Esto es lo poco que recuerdo, el resto no tiene mejor memoria. Por eso yo recuerdo tan poco de mí mismo, todo queda en el olvido. ¿Tú te has inspeccionado las partes bajas? ¿Estás súper seguro de que recuerdas siquiera tu género? Pero espera, has dicho que había conseguido volver. ¿Pero significa que recuerdas que estuve aquí antes? Sí, por eso es tan importante para nosotros, te vimos salir, pero ya te habías ido antes de que pudiéramos acercarnos. Oye, no podemos vagar más por este vacío, aquí hay una fogata y unos sacos de dormir. Un lujo en estos tiempos oscuros, ¿qué me dices? Que la fogata la hice yo, creo. Oh, por supuesto, me encantaría que uniéramos fuerzas, quiero restablecer todo. He empezado a recordar cómo era el mundo antes, pero no tiene sentido hacerlo sin otra gente, es demasiado desolador. Recordar el mundo no entiendo de lo que me hablas, estoy demasiado cansada, pero... Estaremos encantados de que nos ayudes y de ayudarte. Eso sí, no nos pidas que vayamos contigo, no sé cómo has conseguido volver, pero dejar al grupo... Pues he vuelto por los pelos, porque... Me he acordado que había un bosque del infierno un poco más adelante. Pero dejar al grupo es demasiado peligroso para nosotros. No pienso pediros nada de eso, de momento solo quiero un lugar al que poder volver, donde pueda oír las voces de otras personas. Sí, todo esto es muy interesante, pero déjame ver qué puedo hacer con todos estos recursos. Lo de orden no es broma, aquí están las pocas cosas que sobrevivieron al cataclismo y no se esfumaron. No se pueden olvidar, llévatelas, podrías necesitarlas, tú dame cosas, todo lo que sea gratis. Guay. Ya vamos jugando 40 minutos, nada más que en el looping ese. No me he dado cuenta, se ha pasado rápido. Matado por nada. Guay, somos básicamente invencibles. Seguro que hacemos una partida... Esta va a ser una partida, por si no lo sabíais, de cero muertes. Clarísimamente. Contar con ello. Pues qué puedo construir y para qué sirve. La fogata tiene 10% más de poder decoración, no sabía que te curaba para empezar. Ah, esta es la fogata que hacemos en las vueltas, entonces. 20% más al entrar. No me había fijado que había recuperado el 20% de la vida a las vueltas. Va a ser la partida Iron Man, sí, seguramente, sí. No hay opción, qué raro, de partida Iron Man, pero sería mortal en esto. Desbloquea la carta arboleda sangrienta. Pues no suena nada bien. No te creas que tengo tantos recursos como yo pensaba. Pensaba que había conseguido muchas cosas. Pero no tengo nada más que para hacerlo de la fogata esta. Ah, comenzar la expedición con equipación básica. Y poder crear cosas en la fogata. Poción. No sabía que había pociones. Eso es bueno. Uh, esta carta es buena, pero ahora mismo esta es la única que puedo hacer. Curarme ligeramente más. La posición de estas cosas voy a suponer que no tiene importancia, pero seguramente tenga importancia. Hay un puñado de cosas que desbloquear, pero bueno, habrá que ir empezando por aquí. ¿Sabes la diferencia entre un buen cocinero y uno malo? Que la comida de un buen cocinero está más rica. Fantástico. Si no me lo dices, no lo sé. Oye, ¿por qué te has pintado con rotulador de este permanente en la cara o estipes? Porque eso no es una cicatriz. Eso es un pintarrajo. ¿Qué te has hecho ahí? ¿Y por qué? ¿Qué esperabas? ¿Algo más elaborado? Pues a veces la verdad es muy sencilla. Y sin embargo, ¿me puedes explicar lo de tu ojo? Porque no espero una respuesta sencilla. Mira, tengo un caldero, un fuego, un par de cuchillos, un cubo de patatas, tres cebollas y algo de jamón. Nada especial, todo es muy sencillo. Pero dame unos minutos y todo el campamento vendrá corriendo a mi mesa siguiendo el delicioso olor de un buen guiso. Guay. ¿Por qué el ojo? ¿Y las ramas? No he visto nada que me pida ramas. Ah, pijo, que es que las ramas se convierten en vigas de madera cuando consigues muchas, entiendo. O sea, hay recursos pequeños y recursos grandes. Los plátanos en realidad eran cachos de filete. ¿Verdad? Voy a suponer que sí. Tal vez. Este juego de farmear intensamente, bueno, pues sin prisa. Eh, si lo que importa es seguir dando vueltas, vámonos. Pero ahora es cuando puedo conseguir hacer cosas nuevas. Cuéntame. Tengo la arboleda sangrienta. Puedes ponerse junto a un bosque adyacente al camino. Oh, y sus raíces devoran a los enemigos con menos del 15% de sus puntos de vida. O sea, que esto es bueno en realidad. Vale. Sin saber qué son estos números, creo que significa que puedo tener mínimo 2 y máximo 2, ¿verdad? Mínimo 2, máximo 6. Mínimo 2, 2, 1 y 3. Y sin embargo tengo que tener entre 7 y 12 cartas. Por lo tanto tengo que quitar una. ¡Ajá! Entiendo. Tiene que ser eso. Cristales. Duplica el efecto del paso de un día en los recuadros adyacentes. ¡Uff! Eso quiere decir que lo que genera un enemigo genera dos enemigos cada día. ¿Esto realmente lo quiero? ¿Más arañas todavía? No, gracias. He pensado que no me apetece. Creo que voy a dejar la arboleda. La verdad es que odio todas estas cartas excepto el farol. El farol quita enemigos. La arboleda a lo mejor quita enemigos también, pero... Ah, ah, uh, qué raro. La roca viene con montaña incluida. ¿Hay alguna carta? Que seáis dos cartas en realidad también. Este límite máximo a lo mejor se puede ampliar después. No lo sé. Imagino que luego me van a dar un montón de... Deberíamos ver los cristales. Es nuevo. Y voy a quitar... Voy a quitar a los vampiros. Ya que los vampiros básicamente me... Me garantizan peleas múltiples. Pero seguramente los vampiros me den vampirismo. Fuera las arañas. Que le den las arañas. ¿Quién quiere arañas? Yo no quiero arañas. Vámonos. Un día sin arañas no pasa nada. ¿Está puesto en velocidad 2? Sí. Vamos para allá. ¡Eh! Me acabo de dar cuenta de que esto de aquí tiene que ser la barra... Que te indica... Lo que falta para que aparezca el jefe del mapa. ¿A que sí? Efectivamente. ¿Y aparece en el recuadro de la fogata? ¿O el recuadro de la fogata que sirve para curarme? ¿Ese recuadro? Lo que no sé es qué hace que se llene esa barra. Ya lo veremos. Matar enemigos, supongo. Si esto da velocidad de ataque a todas las unidades, realmente no sé si me beneficia. Porque a los enemigos también atacarán más rápido. Y sin embargo, mi regeneración de vida de forma pasiva... Sigue siendo la misma. Creo que los faros pueden jugar en mi contra. Pero lo pongo ahí, porque ¿por qué no? Y misma idea de antes. Poner llanuras a la izquierda. O sea, la derecha... Montañas a la izquierda. La verdad es que da igual a la izquierda o a la derecha, pero... ¿Por qué cambiar las cosas? Y luego imagino que estas ranuras las puedo desbloquear también, pero no sé cómo. Porque yo quiero más inventario, más mejor, siempre. Lo de los cristales ya veremos si lo pongo. Y aquí están. Por ahora no lo puedo poner al lado de nada, o sea que... Ni me voy a molestar. ¿Pero para qué coño quiero yo que se generen más enemigos a la vez? ¿Qué ventaja tiene eso? Tiene que haber alguna... Los cofres. El único sitio bueno al donde ponerlo va a ser los cofres. Yo creo. Más vampiros. No, por Dios. Nada más que vampiros. Venga, vampiros. Tomad vampiros. Todos los que queráis. Total de perdidos al río. Esta armadura es ligeramente mejor al máximo. A lo mejor me guardo las praderas para cuando me aparezca una tesorería de esas. Y poderla rodear lo más rápido posible. Eso a lo mejor va a ser bueno. Vale. No saques muchos vampiros de todas maneras. Ah, el efecto de los faroles se puede acumular. Bueno es saberlo. Voy a intentar hacer... Una montaña de esas grandes lo antes posible. Los cofres son por vuelta, no por día. Vaya, por Dios. Entonces no sé para qué quiero estos cristales. Para subir más rápido de nivel, pero... Los enemigos de las vueltas primeras son más flojos. ¿Puede tener sentido? Claro, pero los cristales van a estar ahí todo el rato. ¿Subo siquiera de nivel? ¿O los enemigos aparecen simplemente por vuelta? Te dan mejores objetos. Muchas preguntas que ya descubriremos. ¿O puede que no joder con los cristales estos de las narices? No sé qué hacer con ellos. Esto no podría yo ponerlo aquí y que las montañas lleguen hasta aquí al lado, ¿verdad? No, eso sería muy cheto, ¿verdad? Estos cuadros tienen que estar reservados. Ya veremos. Ok, arboleda sangrienta. Necesito un bosque adyacente, o sea que ahora mismo no puedo ponerlo. El esqueleto es cada tres días, o sea que puedo ponerlo sin mucho peligro. Más o menos me va quedando claro, pero esto tiene pinta de que se va a hacer un poco repetitivo, ¿no? Salvo que algo ocurra que cambie mucho las cosas. Vamos a ponerla aquí. Moverse más rápido también te mueves más rápido por el mapa del mundo. Das las vueltas más rápido y pasan menos días. Si pasan menos días, a lo mejor se generan menos enemigos. O sea que eso no es malo, entonces. Vale, hemos conseguido muchos bananos. Aunque no sé exactamente qué es esto. A lo mejor esto en realidad son cachos de piedra. Es un banano. Sigamos. Lo del olvido va a ser bueno. ¡Ajajá! ¡Mierda! A lo mejor si me hubiera esperado un poco lo podría haber puesto un poco más arriba, pero pon eso ahí. Me dan más montañas que llanuras. A lo mejor sería eficiente ponerlo en las montañas, pero quiero que haya montañas al lado de otras montañas, así que... Por ahora no. Me he dado cuenta de una cosa. ¿Esto es tontería o no? La arboleda sangrienta la tengo que poner al lado de otra arboleda. No puedo ponerla. Y si genero la montaña... Porque parece que solamente puedo tener una montaña grande. ¿No sería más eficiente generar la montaña grande aquí? ¿Y poder rodearla de montañas pequeñas por todos lados? Porque me da 5 puntos de vida adicionales por cada recuadro de montaña de roca adyacente. Y me acabo de quitar la mitad de los cuadros posibles. Tenía que haber empezado no en la esquina, sino un poquito más cerca de la esquina. Sino aquí un poco más en medio. Casi seguro. Bueno, para la próxima. Hace tiempo que no me dan armas ni nada. Dame cosas. Mil millones de cristales, por favor. Vale, empecemos a poner cosas ahí, que quiero cosas aleatorias. ¡Ya vienen los vampiros! ¡Ya vienen los vampiros! Los vampiros son durillos, así para las vueltas primeras, yo creo. Luego no tanto, pero ahora les cuesta morirse. ¡Ey! ¿Qué es esto? Contraataque está bien, pero es una paleta de pintor. Vale, arboleda. Ahora es cuando. ¡Ah, mierda! Ya ha aparecido... ¡Fuera! Paso de los goblins. Ya ha aparecido la arboleda. Vamos a poner la arboleda aquí. Y la arboleda sangrienta aquí. Primero, porque no van a generar vampiros. Aunque pueden moverse hacia los lados, maldición. Y quiero a ver qué hace la arboleda sangrienta esta. A ver si mata a los enemigos con poca vida y me hace el favor. Esto no es buena idea, pero es que no entiendo qué es lo peor. Vamos a poner un Kronos ahí también. Todo junto. ¡Ah, mierda! El vampiro está en el rango. Ataca demasiado rápido el goblin. Me va a matar casi. Quieto, parado. Que me estás quitando mucho. Si consigo otra arboleda sangrienta, la voy a poner por otro lado. Me voy a guardar esta arboleda. No voy a generar el super bosque de la muerte esta vez. Pero mira, nada más que un vampiro y un goblin lo que me han quitado, macho. En un momento... ¿Y qué estoy haciendo que no me equipo armas? No puedo estar con mucha vida yo nunca, ¿eh? Más vida máxima y daño mágico, pero... Defensa y contraataque creo que lo prefiero. Necesito que la gente se muera. Y no sé qué genera estas arpías. Imagino que también mis montañas generan arpías. La montaña grande genera arpías. Entiendo. Vale. A lo mejor generar la montaña grande muy pronto tampoco es beneficioso. No lo sé. Me quedo como estoy. La poción no tengo pociones. Hay que generarla en el pueblo ese. Faroles. Farol, 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 farol. El farol va a ir aquí. Hay que debilitar a sus enemigos. Podemos continuar, pero madre mía, estoy ya destrozado. Hombre, el 30% de vida se ha notado. Putos vampiros. ¿Por qué puse vampiros? Aunque ahora con la alarma se mueren mejor. Regeneración. Pierdo mi contraataque. Pierdo mi contraataque. Y la defensa realmente es la misma. Pero hago un poco más de daño mágico. Daño mágico es daño pasivo encima de mi propio daño, ¿verdad? Supongo. Venga, vale. Esto es lo que buscaba yo. Que comience el vampirismo. Bien, bien, bien. Tenemos varias cosas. Cosas buenas, cosas importantes. Pongamos una arboleda por aquí, con su cosa sangrienta. Y eso es todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uh, gracias, sí. A lo mejor voy a tirar muy fuerte a por el vampirismo, pero es que yo creo que me va a funcionar, espero. Siempre que hay vampirismo en los juegos suele ser bueno. Madre mía, odio este bosque. ¡Hostia, el árbol es cojonudo! Eso es muy bueno. Campo de batalla. Quiero campo de batalla du... Ah, pero esto es cada día, da igual. No es cada día, es cada vuelta, aparentemente. Es que maza. Quieto, que no he visto la... Pierdo el vampirismo, pero gano daño a todos. Daño a todos en ciertas zonas, como por ejemplo aquí, es muy bueno. Ya que el bosque este mata a la peña. Si están con poca vida. ¿Sabes qué? Me voy a esperar hasta llegar hasta aquí y me lo equipo entonces, si no me dan algo mejor. Más vampiros, no, por favor. No voy a usar todas las cartas. Definitivamente no. Nada, estas tres me las guardo. Las arpías pueden aterrizar donde ellas quieran, ¿verdad? Y eso puede generar vampiros. Lástima. ¿Súper cementerio? Hagamos un cementerio grande. Ey, ey, mira, lo mejor de los dos mundos, Trep, acá. Y esto se queda como está. Ah, mierda. Goblins han vuelto en un sitio muy malo. El bosque ese me ha gustado. Y ya tenemos premio. Nada, no pienso poner nada de esto. Yo creo que no voy a hacer el super zona de la muerte de antes. Porque si no, no voy a vivir. Regeneración más vampirismo. Pierdo daño a todos. Me lo pensaré. Ese daño a todos puede ser bueno. Cada vez hay más grupos de enemigos. Una segunda tesorería. Qué interesante, cuéntame más. Me salen más rocas. No, pero las rocas quiero que estén juntas, así que vengo aquí. Oh, daño a todos. Pero pierdo un poco de vampirismo. Tengo 12% de vampirismo. Pierdo la mitad de mi vampirismo. Y esto realmente me da vida máxima. No estoy aprovechando la vida máxima porque no suelo tener mucha vida. Pero me da más daño a todos. 8 de daño a todos. ¿Cuánto es mi daño? 8 de daño a todos no es despreciable. Probemos. Como me curan el 30% de la vida, justo ponerse esto antes no es mala idea. Sigamos. Una vuelta más por lo menos. Y arboleda sangrienta. Ha vuelto en forma de chapas. Pero a lo mejor poner otra arboleda ya es un poco locura. Si la pongo aquí, puedo reaccionar. Como es justo después del bucle, puedo no ir. Se me ha olvidado mirar el anillo. No es muy bueno. Vale. Hace falta más luz por aquí. Aquí hay mucha gente. Más luz. Super cementerio. Esto puede... Puede ser una malísima idea. Lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer. Estas armaduras no le falta ni mirarlas. No me dan nada más que cristales de estos. Y vampiros. Me encanta ese bosque. Demos vueltas un poco más rápido, por favor. Gracias. Eso es todo. La pregunta es. Si consigo el máximo de cartas, siguen apareciendo cartas o tengo que deshacerme de... Tengo que usarlas. Podemos hacer doble... ¡Eh! El área de influencia esta es básicamente la misma. Poner cofres juntos no puede ser mala idea. ¡Ay! Espérate. Armas. Perdemos velocidad de ataque. Un medidor de DPS estaría bastante bien, porque no sé qué prefiero. Si este daño... Pero perdiendo velocidad de ataque o no. Creo que me la voy a poner. Un momento. ¡Oh, mierda! He puesto demasiados campos de batalla, ¿a que sí? Y ahora hemos cambiado la estructura del mapa del mundo. No solo se crean fantasmas en los campos de batalla. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora se pueden generar fantasmas en todas partes? Y genera un coágulo de sangre cada cuatro días. El suelo del coágulo de sangre no puede ser bueno. Eh, que es lo... Vale, no poner cosas juntas. ¡Uh! A no ser que haga lo contrario y ponga otra más. Vale, se empiezan a perder cosas por la izquierda. No me importa. El super cementerio creo que con tres casillas ya le vale. Ahora, la pregunta es... ¿Super megacampo de batalla de la muerte infernal? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh... Regeneración no gracias. Prefiero algo... No, prefiero quedarme como estoy. ¡Uh! Bonito. Si consigo rellenar otro círculo aquí, sería cojonudo. Vamos al super cementerio. Los estereotos meten. ¡Ey! ¡Meh! Merece la pena, creo. Más defensa es más mejor también. ¡Oh! Pero más ataque definitivamente siempre es más mejor. Aparte tiene contraataque y cosas que esto es genérico de la Virgen. Nada afuera. No sé por qué ponía defensa en dos sitios distintos, pero yo quise. Sí. Vale. Necesitamos regenerar un poco. ¿Podríamos iluminar el cementerio? El cementerio está oscuro. O a lo mejor la parte de los fantasmas, que creo que eso de ahí debe ser un coágulo. O en la zona de los goblins. Mira que haber aparecido justo antes de terminar la vuelta. Creo que aquí. Iluminamos el cementerio con los... Los esqueletos son durillos. Me encanta ese bosque. ¡Vosotros fuera! ¡Estáis generando mucha peña! Necesito más llanuras de estas. Me encanta ese bosque. ¡Estos son los coágulos! Un momento. ¿El coágulo puede generar fantasmas en sí mismo? Vampirismo, eh. Pierdo un poquito de defensa, la verdad. Pero gano bastante vampirismo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me pongo en 22% de vampirismo. No está mal. Nada nuevo. Excepto praderas, que necesito. Corre un poco más rápido. O por aquí. Por aquí. Este anillo no tiene nada interesante. Quiero cosas amarillas, por favor. Dame cosas raras. ¡Ay, Dios! El jefe está a punto de salir, es verdad. ¡Ah, mierda! Demasiadas montañas. Daño a todos me gusta. Y esto es literalmente mejor. Mentira. Pierdo un poco de vida, pero gano un poco de daño mágico. No tengo la vida máxima, no importa. Y apenas es desventaja. ¡Eh! ¿Desde cuándo iba más mejoradas? ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿Voy a morir? Esto es mejor. Por favor, muéranse. No quiero perder mi vampirismo ni de coña. Lo necesito para vivir cada vez más. ¿Estamos? Este bosque es malo, pero tengo daño a todos y tengo que los enemigos se mueran cuando tienen un 15% de la vida. O sea, que a lo mejor no es tan malo. ¿Podríamos dar una vuelta más? He ahí la cuestión. Y aquí es que esos goblins me caen mal. Los goblins son duros. Ah, una vuelta más, que es lo peor que puede pasar. El 30% de curarse de vida, la verdad es que se agradece. Vale, podemos poner doble. En el bosque. E imagino que eso significa que se mueren antes todavía. O no vale para nada, no lo sé. Pero es que ya empieza a haber gentecilla. Las arpías que pueden ir por donde quieran, te la pueden liar a 8. Pues he pensado que sí. Este contraataque, 22%, no es ninguna tontería. Pero es que tengo daño a todos, tengo regeneración, tengo velocidad. Balizas, esto yo creo que es inútil ya a estas alturas, pero ponla ahí. Va a ir la cosa por los pelos. Y no sé si debe quedar mucho para generar otro campamento más. Me estoy guardando un montón de cartas, pero es que ahora mismo yo creo que es suicida, ponen más cosas. No quiero poner más vampiros, que enseguida se va a liar. Si a esto de aquí le generamos encima vampiros, o aquí... Ahora, oh, oh, la helioparda. Estaba pensando en volverme, creo que no es una opción ahora. No puedo olvidar a los goblins, sin embargo, odio a esos tíos. La música está cambiada. Me va a matar el jefe. Estoy seguro, salvo que me recupere 30% por ser la zona esta. Pierdo demasiado ataque para que estas armas merezcan la pena, aunque está chula. ¿Qué es esto? ¿Y de dónde pijo ha aparecido? ¿Y no se lo comen las plantas? Ok, me ha soltado premios. Me ha soltado muchos premios. No sé por qué ha salido eso de ahí. Seguramente por el cristal. Evasión y vampirismo, ¿eh? Daño a todos, perdemos un poco, pero no pasa nada. Está claro. Más que el agua. 9% de evasión. ¿Cuánta evasión tengo? 8% No sé si el porcentaje es demasiado bajo. Ya me puedes haber dado un arma de color, macho. Es lo que me falta. Esto es mejor. Creo. Me quedaría en 10% de vampirismo, pero me sube mucha defensa, bastante. Voy a decir que sí. Los golems aparecen cada X monstruos que se comen las raíces y eso dónde lo explica. No lo había visto un momento. ¿A qué he generado uno de esos? No, todavía no. No. No pone nada de los golems de carne. O sea que tienes que verlo por la experiencia. Madre mía, me arrepiento un poco de haber puesto tantas cosas ahí. Aquí arriba realmente hay menos cosas de lo que parece. Son tres babas de sangre y tres cofres. O sea que aquí arriba no hay tanto. O bueno, el fantasma ese o lo que sea. Lo importante es que los enemigos están separados. Son combates de uno contra uno. ¡Uh! Creo que no merece la pena. Necesito un arma de nivel 8 de color o algo, ¿eh? Quiero cosas especiales. Subir la evasión tampoco... Estaría mal. Pierdo cuatro de daño mágico. ¿Daño mágico? Tengo cuatro. Tampoco... Es una gran diferencia. El bosque parece que a lo mejor es más duro de lo que es. Pero como tengo el bosque este sangriento, enseguida se mueren los enemigos. Creo que no pasa nada. Cementerio. Paso el farol, sin embargo. Aquí mismo. A ver, puedo huir a medio del bucle, pero ya que estamos aquí, vamos a ver al jefe, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pierdo 40% de los recursos cuando me voy a mitad. Más sangre, sangre para el dios de la sangre. Y olvido. ¿Qué podemos olvidar? Ya a estas alturas es tontería olvidar nada. Pégale al enemigo primero, gracias. Menos mal. Si le llegas a pegar al cofre... No me convence el arma que tengo, porque el arma que tengo no tiene nada especial. Pero no, pero tiene mucho ataque. Ahora mismo... Estoy quitando bastante por ello. No, no tenemos arma... A ver, el cofre y el moco, pero... ¡Eh! Era un mímico. Suponía que podía ocurrir, pero no me había dado cuenta. Estaba mirando otras cosas. Tesorería ya a estas alturas va a ser imposible, pero... Todos los palacios aumentan en los puntos de vida y el daño del jefe. Puedo olvidar el palacio, o por lo menos un cacho. Es un 5% menos de vida, pero... No es que tenga yo mucha. Bueno, vamos a morir. Puedo irme. Ah, tenía otra roca, es verdad. La podía haber puesto aquí. Quiero ver al jefe. Aunque sea para verlo. Vamos a ver. Hola, voy a morir. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Eso es, no me devoraste como al resto del mundo, no lo digas muy fuerte. No, de verdad no lo crees. ¿De qué hablas? Pero si me tienes delante. Consumí toda tu realidad. Todos y cada uno de sus elementos descansan ahora en una dimensión de bolsillo separada. ¿Y por qué? Espacios, seres vivos, información, incluso recuerdos. Todo permanecerá ahí hasta que la entropía haga su trabajo y convierta todo en una masa uniforme y estática. Incluyéndote a ti, por supuesto. Estás mal de la cabeza. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ya veas, he encontrado la forma de interactuar con otras piezas de tu realidad para... Organizarlas, combinarlas y hacer una montaña muy grande. Y fusionarlas, pero cómo, no veo que tengas ningún talento o conocimiento excepcional. Apenas entiendes lo que está pasando, ¿verdad? Pues sí, pero si me lo explicas a lo mejor lo entiendo menos. Te diré lo que pasa, un saco de huesos está destrozando mi mundo y cree que puedes irse con la suya. Ya tienes tu sentencia y lo sabes. Quizás solo seas el primero de una serie de errores sistemáticos, un problema que debo aprender a resolver. No perdamos tiempo entonces. ¿Cuánta vida tienes? Porque yo poca. Y no me han curado el 30% de rigor, creo. No creo que seas capaz de sentir arrepentimiento, pero voy a cambiar eso ahora mismo. No, voy a morir. Me quita ciento y pico cada hostia. Estoy muerto. No hay huevos de matarle. No hay forma humana. Tal vez tendría que haber invertido más en evasión. Tiene pinta de ser débil a la luz. ¿Hay elementos aquí siquiera? Yo muero. Bueno, me llevo un par de... Un tronco y cosas. Tengo un plátano, no te preocupes. ¿Estoy vivo? ¿Cómo? Bueno, vivo. Gracias a nosotros. Unos cuantos te arrastramos hasta aquí. No fue fácil. ¿Cómo habéis podido...? Y le he quitado el 5% de la vida derribando un castillo. Y aún así tenía un montón. Es... Es... Demasiado... Tenía arma de nivel 8 y tenía objetos de nivel 8, más o menos. ¿Cuánto nivel hay? ¿Cómo? Seguramente necesite más ventajas del pueblo para poder enfrentarme a él o algo realmente eficientemente. Voy a tener que farmear muchas vueltecicas. ¿Cómo habéis podido luchar todos contra esos monstruos? Casi me matan. No, te han matado. Y segundo, el jefe. Eso también es interesante. Muchos desaparecieron delante de nuestras narices. Ah... Otros pudimos evitarlos, pero creo que la mayoría de esas bestias se fumaron. Incluso antes de que dejáramos el campamento. Creo que tus viajes están profundamente conectados a tus recuerdos, amigo mío. Supuestamente... Y todo se desmorona en cuanto estás inconsciente. En otras palabras, son nuestros propios demonios o algo así. Construye cosas. Oye, si esto está ligado a nuestros recuerdos o no sé qué movidas, si lo deseas muy fuerte no debería construirse todo esto. Pero no puedo hacer... ¡12 maderos! Tú estás loco. Desbloquea una nueva clase. Pícaro. Interesante. Pero ¡12 maderos! Y 7 de alimento que tampoco te creas que no come el pícaro de los huevos. Las pociones va a ser la... Esto va a ser una gran ventaja. Con las pociones seguramente pueda con el jefe. Si me las guardo y puedo guardármelas, he llegado al jefe sin ellas. Claro que la poción cura el 4% de los puntos de vida, no es tanto. Pensaba que era más. A lo mejor esto de fabricar, no lo sé. Seguramente algo haya hecho mal de todas formas a la hora de construir y todo eso. Voy a ciegas sin rumbo y sin saber lo que hago, pero... Volveremos a esto eventualmente. Lo voy a dejar ahora mismo. Es un buen momento para dejarlo después de dar un par de vueltecitas. Podríamos haber dado más vueltas. Y casi puedo... La choza esta seguramente sea muy buena, de todas maneras. Porque voy a poder tener más vida en general. Porque se regeneran dos pociones cada vuelta. Puedo usar dos pociones gratis por vuelta, básicamente. Y a lo mejor no llegar al jefe con un cuarto de vida. Ya veremos, ya veremos. Esto de la fundición también suena interesante, la verdad. No tenemos nuevas cartas, ¿no? Ni sabemos cómo conseguirlas. Arañas. Una vez al día. La arboleda sangrienta ha sido buenísima. La verdad. Creo que la arboleda sangrienta es la clave. Los enemigos se mueren más rápido y luego genera... Al... Al... Al golem de carne, que el golem de carne suelta buenas recompensas. No sé si poner las arañas. Las arañas es que se generan muy rápido. Esto genera un lobo rata cada dos días. Es que esto es cada día. Y los esqueletos son cada tres días, que es una cosa razonable. Las arañas son muy vastas. Son bastante malos como enemigos, pero son muchísimos. Si pongo arañas y cristales, eso tiene que ser una invasión del laberno. Ya veré. ¿A lo mejor doy alguna vuelta yo por mi cuenta fuera de cámara? No lo sé. Pero volveré seguramente algún día... A dar vueltecitas. Tengo interés por ver a ver qué es lo que pasa y... Intentar aclararme un poco con la forma, con la estrategia de las cartas estas. Que ahora mismo tampoco hay mucha estrategia que hacer. Y este no es el único jefe. Por cierto, luego hay más. Me pregunto cómo desbloquear todas estas ranuras. Esto también tiene que darte una buena ventaja. Puede que farme materiales fuera de cámara. Daré unas cuantas vueltas, pero volveremos a ello. Seguramente quiero enfrentarme al jefe este dentro del live stream, pero... Puede que dé alguna vuelta por mi cuenta, no lo sé. Mañana deberíamos hacer Persona 5 de nuevo. Pero seguramente vuelva esto eventualmente. Tengo interés por ver qué acontece. ¿Cómo salgo de aquí? Lo que sea, lo dejo. Nos vemos mañana con Persona 5 Strikers de nuevo. Y esto otro día. Iré alternando. Venga, pues nada. Nos vemos. Continuamos otro día. Se acabó. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós.